Música Cálculo Integral, Unidad Didáctica 2, Técnicas y Métodos de Integración En esta unidad didáctica, usted aprenderá a Integrar funciones aplicando técnicas y métodos, el cual comprende los siguientes criterios de desempeño Transformar una integral dada, no inmediata, en otra o suma de varias más simples Resolver integrales aplicando los métodos básicos de integración directa, integración por sustitución e integración por partes Resolver integrales aplicando los métodos de integración por sustitución trigonométrica Integración por fracciones parciales e integración directa por transformación de la función Resolver integrales en contextos específicos usando software de matemáticas Reconocer la importancia de las integrales en la solución de situaciones problemas reales Al inicio de la unidad didáctica, se llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación Denominada confrontando mi saber, la cual busca reconocer que tanto sabe sobre lo que va a estudiar Y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas Aprender a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza Aprendizaje y evaluación denominadas Conociendo las técnicas fundamentales de integración Y conociendo otras técnicas de integración En cada una de ellas, deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje De carácter formativas y sumativas Al final de la unidad didáctica, también realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación Denominada, reconociendo lo aprendido Con el propósito de demostrar los aprendizajes adquiridos A través de tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas En las técnicas de integración, se centra el objeto de este estudio de este módulo En esta unidad, estudiaremos las técnicas y métodos de integración La competencia que usted alcanzará en esta unidad didáctica será Integrar funciones aplicando técnicas y métodos Y para ello, se abordarán temáticas tales como técnicas y métodos de integración inmediata Integración por sustitución algebraica Integración por partes Integración por sustitución trigonométrica E integración directa por transformación del función Para lograr la competencia, debe seguir las orientaciones dadas En las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación Y realizar las tareas interactivas de aprendizaje propuestas Usted estará participando en un foro Donde el tutor orientará el proceso de formación Y podrá consultar permanentemente sus dudas Es importante que realice todas las tareas interactivas de aprendizaje propuestas Dado que los conocimientos y habilidades adquiridas en esta unidad Son esenciales para el estudio de la siguiente unidad didáctica Alcaldía de Medellín Cuenta con vos ¡Gracias! ¡Gracias!